Debemos ser cual de los torrentes Y con la fuerza ya se va, tenemos que decirle adiós a Mulan Así que manos a la obra, voy a ponerle un marco blanco ¡Tarán! Pero solamente un bastidor En esta ocasión no me dio tiempo de ponerle cristal Porque se lo llevan en un segundo Así que empaquémoslo Y adiós Extraña de puso